Este martes comienzan los discursos de alto nivel de la 79ª Asamblea General de la ONU bajo el tema propuesto no dejar a nadie atrás. Y en esta primera jornada se espera la intervención de Brasil, Estados Unidos, Guatemala y Colombia, entre otros. La escalada de la guerra en el Medio Oriente se espera que sea abordada en estos discursos iniciales. Esta será la primera sesión de la Asamblea General que se celebra después de los ataques de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre del año pasado. Según un funcionario de la administración del presidente Joe Biden, en lo que será este su último discurso como mandatario ante este organismo, él abordará el trabajo en conjunto que su gobierno ha hecho con la ONU, en especial desde que se inició la guerra en Ucrania y su defensa de la organización, pero también la importancia de una reforma en momentos en que varias naciones se unen a un llamado para reformar el Consejo de Seguridad y el sistema de veto que solo tienen cinco naciones, Rusia, China, Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Se espera también escuchar sobre su legado y la competencia responsable con China. La situación política en Venezuela es otro de los temas centrales. Se conoció justamente que el presidente argentino Javier Milei presentará una demanda contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad mientras se suman los llamados de varios países de la región a que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. ¡Gracias!